Nos encontramos en calle Rosario de Santa Fe, en nuestras espaldas la plaza San Martín y aquí en este vehículo que ustedes están viendo en este momento hay una persona discapacitada, discapacitada mental y también motriz que ha sido abandonada en este vehículo, fue percatada la situación porque la persona que estaban controlando aquí, que son los inspectores municipales se percataron de esta mujer que tenía un poco abierta la ventana y la verdad que se empezaron a percatar que esta persona estaba transpirando no podía respirar, bueno, ustedes están viendo, disculpen las prolijidades acabo de llegar el propietario del vehículo después de estar una hora encerrada aproximadamente lo que reclaman los vecinos que están realizando la cola aquí en el ANSES una hora encerrada con las ventanillas bajas, pudo la policía y los inspectores de tránsito asistirle a esta mujer lagarto, ahora los vecinos están increpando al propietario de este vehículo que dejó encerrada, reiteramos, no sabemos si es un familiar si es la mamá, si es la hermana, pero es una persona con discapacidad imagínense hoy al sol lagarto esta situación increíble lo que tenemos que cronicarles lagarto, más de una hora encerrada esta mujer aquí en el centro de la ciudad, ustedes en estudios